Te voy a contar un cuento de Pau Patrol, Rocky recicla. Rocky es un cachorro que recicla. Puede cargar con cualquier cosa. Conduce un enorme camión verde de reciclaje. Sabe que un planeta sano es un lugar feliz. Rocky siempre está atento para encontrar nuevas formas de reducir y reutilizar. ¿Por qué desecharlo si puedes guardarlo? ¡Suscríbete al canal!